La última estación en la visita de Estado del gobierno colombiano a China fue a su centro de negocios más importante, a Shanghai. Shanghai tiene el puerto con mayor tráfico en el mundo y es el segundo en importancia después del de Singapur. Con más de 20 millones de personas, Shanghai es la ciudad más poblada de China y una de las más habitadas del mundo. Su economía comenzó a tener auge en el año 1991, cuando las reformas económicas fueron autorizadas y el gobierno comenzó una política de reducción de la carga fiscal y el fomento de la inversión. Es algo que impresiona a cualquiera. Shanghai en caracteres chinos significa la ciudad sobre el mar y es una de las cuatro municipalidades más importantes de la República Popular China. Su alcalde, Han Sen, conoció las ideas que trajo Colombia y le mostró a la delegación colombiana el centro de exhibición de planificación urbana. Esta mañana salía a trotar por el malecón y me preguntaba si China y Shanghai pudieron hacer este milagro. ¿Por qué Colombia no puede hacer lo mismo? ¿Qué es lo que nos falta para hacer lo mismo? En la cumbre de negocios China-Colombia, el presidente colombiano le explicó a los más de 300 empresarios asiáticos, las alternativas de inversión en infraestructura, agricultura, energía y telecomunicaciones. Nosotros no queremos ser clientes de las empresas chinas, queremos ser socios del banco y de las empresas. Y ustedes nos pueden ayudar muchísimo a replicar lo que ustedes ya hicieron aquí, en China, en Shanghai, porque tenemos todas las condiciones. China tiene lo que Colombia necesita. Ustedes tienen la capacidad, el músculo financiero. Nosotros tenemos necesidad de hacer un gran avance en materia de infraestructura. Y Colombia también tiene lo que el país asiático necesita. Nosotros tenemos tierra más que suficiente. Somos uno de los ocho países identificados por la FAO como países con gran potencial para aumentar la producción de alimentos. Ustedes necesitan cada vez más fuentes de alimentos. El presidente Santos abrió la puerta, pero también puso condiciones. Responsabilidad social y responsabilidad ambiental. De resto, tenemos los brazos abiertos, porque entre más empresarios extranjeros se interesen en nuestro país, más carbón le echamos a esa locomotora y más garantizamos la sostenibilidad del buen momento que estamos viviendo. María Fernanda, este recorrido, además de atraer la inversión asiática hacia sectores claves de la economía colombiana, reitera el interés que tiene el país de ingresar como miembro permanente de la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, como lo están haciendo Perú, México y Chile. Juan José, además los empresarios de Singapur y China supieron por qué Colombia es hoy una oportunidad para cualquier empresario. Primero, porque es geográficamente correcto, segundo, políticamente correcto, tercero, económicamente correcto y correcto también en materia de recursos.